Que no tenías señal Que no me ponga mal Que lo tome con calma Que porque tan inseguro Yo te dejo, te lo juro Que no te entró el mensaje Y no es por culpa tuya La mala recepción Ahórrate la explicación Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Quién sabe desde cuándo Pero todo en la vida se paga Todo en la vida se paga Que te lo crea tu madre Yo no voy a poder Me diste para abajo Y ya no Me vas a ver Tampoco eres idiota O solo por placer Te dejaste convencer Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Y no canto porque sé Canto para desahogarte Que te lo crea tu madre Que te lo crea tu madre Yo no te creo nada Me estabas engañando Me estabas engañando Y no canto porque sé Canto para desahogarte Alguien te vio salir De ese maldito hotel Infiel Infiel Me dejaste que te amara Y te amé como ninguna Infiel Infiel Yo no sé cómo le hice Pero te bajé la luna Infiel Infiel Fuiste infiel Voy a contestarte ahora mismo Todas tus preguntas Pa' dejarte bien claro ¿Qué fue lo que pasó? La noche en que me dejaste Pasaron cosas Las mismas cosas que en tu amiga Ya te contó ¿Y sabes qué? No te contaron mal No te voy a negar Si nos besamos Nos entregamos Pero hasta ahí no más Fueron unos cuantos besos Dos o tres caricias Me ganó el deseo De que fuera mía Hubo coqueteo ¿Y pues yo qué hacía? No te contaron mal Si estuve con alguien más ¿Qué te hace daño? Si no fue en tu año ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna Y una no es ninguna Si no es ninguna Si nos besamos Si no fueron muchas Solo fue con una Si andaba borracho Era culpa tuya Y al final te cuentas Una no es ninguna ¡Suscríbete! 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 Yo también te extraño También me desvelo Viendo nuestras fotos Y videos Yo también te pienso Cada vez un poco más Y tu boca Imagino Que comienzo a besar De los besos Que te di amor ¿A cuál de todos Echas más de menos? Aquellos tiernos Aquellos tiernos O los que llevan veneno Los inocentes O los que no tenían freno De los besos Que te di amor ¿A poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Fuiste quien me dio Luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierde Estoy seguro Que las noches Me recuerdas Y los labios Tú te muerdes De los besos Que te di amor ¿A cuál de todos ¿A cuál de todos Echas más de menos? Aquellos tiernos O los que llevan veneno Los inocentes Los inocentes O los que no tenían freno De los besos Que te di amor ¿A poco no hay alguno Que recuerdes? Si tú solita Si tú solita Fuiste quien me dio Luz verde Ahora resulta Que hasta la memoria Pierdes Estoy seguro Que las noches Me recuerdas Y los labios Tú te muerdes Me recuerdas Tú te muerdes Tú te muerdes Otra vez Tú Con esa cara De persona Arrepentida Otra vez Tú Chingándome La vida Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste Olvidarme Diciendo Diciendo Que quieres Volver Conmigo Y yo Digo que No me chingues La vida Déjame Vivir Si te dije Que nunca Volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues La vida Porque a mí Se me olvida Pronto Una persona Que me hace llorar Ya no me chingues La vida Porque a mí Se me olvida Pronto Una persona Que me trato Más Muy Más Otra vez Tú Con esa cara De Andale Vuelve Conmigo Pero ya no Me busques Te lo pido Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste Olvidarme Diciendo Que quieres Volver Conmigo Y yo Digo Digo que No me chingues La vida Déjame Vivir Si te dije Que nunca Volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues Ya no me chingues La vida Porque a mí Se me olvida Pronto Una persona Que me hace llorar Ya no me chingues La vida Porque a mí Se me olvida Pronto Una persona Que me trató Más Fuiste Una persona Que me hizo Llorar Fuiste Una persona Que me trató Más Conmigo 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 Alguien me puso el dedo Recuperarla no puedo Ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas Dice que no le interesa Aunque le llame princesa Ya me bruce de rodillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí En ese instante comienzo a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Quiero ponerme al lado Para arreglar el desorden Ya le dicen las mejillas Ya le expliqué las costillas Para hacerla sonreír Pero se encierra en su mundo Y aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contesto que ni yo lo sé Que en ese instante Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí Que en ese instante comienza a llorar Y otra vez de la mano la vuelvo a tomar Con el alma bien dolida Así comenzó mi día Me tomé unas cervecitas Para no sentir dolor Y aguantar la calor Le llamé a todos mis contas Conseguimos una troca Levantamos unas morras Si yo se armo y te estoy Que ya me siento mejor Y me di cuenta Que no te quería tanto Como pensaba yo Porque en medio de la pega Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Entraba bien perdido Por qué me dejaste Ahora que estoy bailando Hasta deje de extrañar Que paso en la botella Que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscar y te Ando bien a gusto Como pa' rogarte La neta andar soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Y así mero te olvidé Mi reina Cristian No vale Y me di cuenta Que no te quería Tanto como pensaba yo Porque en medio de la pega Una morrita bien buena me besó Y se me olvidó Que estaba bien perdido Por qué me dejaste Ahora que estoy bailando Hasta deje de extrañar y te Que paso en la botella Que hasta el fondo voy a darle Y se me olvidó El plan que ya tenía De ir a buscar y te Ando bien a gusto Como pa' rogarte La neta andar soltero Está empezando a gustarme Y así voy a quedarme Ahí amor ¿Dónde andas? Jale la banda Toco una tanda de canciones Para ti Acá entre nos Lloré con dos Así me pongo Desde tu maldito adiós Hice pucheros Con los primeros tequilas Que me tomé Vieron las diez Pero después Vieron las once Y te maldijo otra vez Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto De correr detrás de ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me dormí Pero a las cuatro Lloré otro rato Y me puse Descortez Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta Otra vez Y no canto Porque se compara Canto para desahogarme Como a las doce Perdí la pose Y estuve a punto De correr detrás De ti Llegó la una Y por fortuna De dos a tres Quedé inconsciente Y me dormí Pero a las cuatro De otro rato Y me puse Descortez Dieron las cinco Y este domingo Me hiciste falta Otra vez De dos a tres De dos a tres De dos a tres Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones del por qué hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides el sol Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Música 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 Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo Música Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides el sol Probablemente esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Música 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 Corazón Corazón Hola bebé Lamento mucho lo sucedido Pero te amo Mucho te amo Bebé No andes con nadie Porfa Porfa Hola bebé ¿Cómo has estado? Tal vez no sepas quién hablo O tal vez lo hayas olvidado Bebé 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 Yo no soy tan mal Bebé Bebé Sabes que Te amo Salgamos En viernes Y hablemos De frente Igual y le robo Un beso a tu boca Y dejas de creer Que soy poca cosa Igual y te explico Igual y no entiendes Que te necesito Igual y te abrazo Con mucha ternura Y algo desaparece Toditas Tus dudas Igual y he fallado Pero dime quién No se ha equivocado Igual y de plano Ya no quieres verme Pero déjame besar De nuevo tu gente Igual y te pido Volverte a mirar El próximo viernes Corazón Amén 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 Y déjase creer que soy poca cosa Igual y te expiré Igual y no entiendes que te necesito Igual y te abrazo con mucha ternura Y hago desaparecer Toditas tus dudas, igual y he fallado Pero dime quién no se ha equivocado Igual y de plano ya no quieres verme Pero déjame besar de nuevo Vente, igual y te pido Volverte a mirar El último viernes Bebé Niño no es malo Niño ama A tú A tú El último viernes El último viernes Se ve Se ve Que él no te trata bien A estas horas porque estás tan sola Y no con él ¿Para qué sigues engañándote? Si está claro que el idiota no te sabe ni querer Por lo que me cuentas no se ha dado cuenta que te va a perder Que él no te complace lo que no te hace Yo lo puedo hacer Yo lo puedo hacer Tú sufriendo Dímelo no más Dímelo no más Si te falta alguien Si te falta alguien que juegue con tu cuerpo Para que tú ya lo dejes por completo Esta noche si tú quieres Yo me ofrezco Para eso y más Dímelo no más Si te falta alguien que sirva de pretexto Para que tú ya lo dejes por completo Úsame y verás No te arrepentirás Conmigo no te va a faltar amor Y si te falta lo hacemos No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás Sí te al La sudor Sigue Prata sunset Cuérmigo no te arrepentirás Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Toda es mía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, no hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Toda es mía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Corazón Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Que si contigo dormí Que lo olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas De darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto Hacerle caricias A la pared Saldré a buscarte Con la intención De volverte a ver Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Hoy mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez ¡Gracias! Vuelve otra vez Que voy a hacer, cuando tenga ganas de darte un beso, que voy a hacer, será muy tonto hacerle caricias a la pared, saldré a buscarte con la intención de volverte a ver, me moriré, cuando te mire besando a otro, me moriré, hace un par de días que te marchaste, hoy mírame, solamente quiero recuperarte, vuelve otra vez. Lo intentamos pero no pudo funcionar, yo hice las cosas mal, yo sí me, yo sí me enamoré. Un día me amas, luego me odias y no quieres ver mi cara, estás de buenas y al ratito estás de malas, no pasa nada, porque también yo soy así. Un día no me pelas, luego me celas y por todo me peleas, por una foto o un mensaje que me veas, tú te imaginas casi toda una novela, también yo soy así. Un día quieres terminar y al otro regresar, yo sé que eso no es normal, pero, pero yo te quiero así, y no te cambio por nada. Sin ti yo no sé vivir, sin ti yo no sé vivir, yo me muero si te largas, y es que yo te quiero así, mi amor tóxico del alma, y aunque nos cueste convivir, contigo yo sí me casaba, y lo que digan que nos valga. ¡Wilution! ¡Wilution! Pero yo te quiero así, y no te cambio por nada, sin ti yo no sé vivir, yo me muero si te largas, y es que yo te quiero así, mi amor tóxico del alma, Y aunque nos cueste convivir, contigo yo si me causaba Y lo que digan que nos valga, mi amor tóxico de la hermana Si andas con otro, te felicito, que no te quiera Para un ratito, que no sean malas, sus intenciones Aunque te valen, mis opiniones Que no te rompe el corazón, porque me puedo enfurecer Tú no estás sola porque yo siempre te voy a defender Aunque no quieras volverme a ver Que no te rompe el corazón, para que no le vaya mal Un despechado como yo, puede volverse criminal Aunque te olvido, fue intencional Que no te use Para una noche, que mi existencia, no te reproche Que no te rompe el corazón, porque me puedo enfurecer Tú no estás sola porque yo siempre te voy a defender Aunque no quieras volverme a ver Aunque no quieras volverme a ver Bla 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 Aunque tu olvido Fue intencional Si te digo mi vida no me entenderás Porque nunca te pude llamar de esa forma Cuando estabas conmigo Si te digo mi amor tú jamás me creerás Porque yo nunca fui cariñoso contigo Si te pido perdón te vas a sorprender Porque yo nunca quise aceptar mis errores Cuando estuve contigo Y hoy que te traje flores yo sé Que no me vas a creer Si te digo que te amo te vas a reír Y me preguntarás que si me siento bien No estás acostumbrada a escucharme decir Que me muero por volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar Moverás la cabeza diciendo que no Muy bien que perderte no es casualidad Culpable de todo ya sé que soy yo Te perdí No estás acostumbrada a escucharme decir Que me muero por volver Que me muero por volver Si te digo que el tiempo me hizo cambiar No estás acostumbrada a escucharme Moverás la cabeza diciendo que no Si es muy bien que perderte no es casualidad El culpable de todo Ya sé que soy yo Yo El culpable De todo El culpable A ti El culpable 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 Para ti Para ti No, 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 no Quisiera al menos tener idea Una forma, una manera de arreglar lo que pasó Que tarde abrí los ojos, me di cuenta Yo lo tenía todo con tener tu amor Me diste de tu amor a manos llenas Demostraste a tu manera realmente lo que es querer Probé de tus caricias y tus besos Y yo mismo me sentencio a nunca volverlo a hacer Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada O nada puedo remediar Tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión del grande amor se terminaba Te fallé Y las promesas de este amor no valen nada O nada puedo remediar Tu alma destrozada y el saberlo a mí me mata Lo perdí todo por unas caricias falsas Te fallé Y no quisiste dirigirme la palabra Tu mirada decía todo y te marchabas Poco a poco te alejabas El último beso fue el que destrozó mi alma Pues tú llorabas Y la ilusión del grande amor se terminaba Ay, 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 ay Vieras como vele que me pregunten por ahí Que si como he estado ahora que terminamos Me da un chingo de ahorita y no se disimula Ay, 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 ay Vieras como vele en esos chismos que hay por ahí Que trae nuevo gato que anda bien contenta Yo trae un desmadre y muchas ganas de pistear Ay, 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 me duele tanto Y apagué con llanto no haber sido un santo Pero no te apiadas de mí Ay, 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 me duele tanto Y ahora estoy cantando mis penas contando A ver quién te apiada de mí Ay, 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 dolor Ay, 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 ay Pero no te apiadas de mí Ay, 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 me duele tanto Y ahora estoy cantando mis penas, contando A ver quién se apiada de mí Ay, ay, ay Corazón ¿Qué, por qué? Te permito que me hables así Que te ponga un alto Tal parece que hasta los demás Han ido notando Que falta mucha comunicación entre nosotros Hemos tenido tantos problemas Hemos peleado tanto En la sala, en la habitación A cualquier hora y momento En lugar de discusiones lo de menos Cuando las cosas Las cosas no andan bien Y yo Yo te busco Y tú me das la espalda Yo platico Y tú me alzas la voz Yo agacho la mirada Y tú golpeas mi corazón Al diablo lo nuestro Se acabó Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo Que ser yo Quien llore más cantidad Al diablo lo nuestro Se acabó Voy a desaparecer Y al menos Pidiéndote perdón No me volverás a ver Al diablo lo nuestro Se acabó Tú no eres mi otra mitad Tú no eres mi otra mitad Porque siempre tengo Que ser yo Quien llore más cantidad Al diablo lo nuestro Se acabó Voy a desaparecer Y al menos Pidiéndote perdón No me volverás a ver Al diablo lo nuestro Se acabó Porque siempre tengo Que ser yo Al diablo lo nuestro Se acabó Y al menos Pidiéndote perdón Al diablo lo nuestro Al diablo tú Al diablo yo Al diablo todo Adiós Adiós Que mal te ves Que mal te ves Sin mí Ya sabes Que lo tuyo No es el maldito orgullo No finjas más No finjas más No finjas más mi amor Que mal te ves sin mí Con ese amor fingido Porque tu preferido Ya no está junto a ti Que mal te ves Sin mí Me lo dijo Regálale un pañuelo Regálale un pañuelo Porque te va a llorar Que mal Que mal te ves sin mí Y con tu nueva vida Tu pensamiento olvida Que estás Que estás Haciendo ahí Que mal te ves sin mí Con un trago en la mano Y en la otra el fulano Sé que te vale mi opinión Pero te ves muy mal Sin mí Y no es que me importe tu vida Ni a ti te importa la mía Pero que mal te ves sin mí Que mal te ves sin mí Durmiendo con el tonto Que vas a dejar pronto Las cosas son así Qué mal Qué mal te ves sin mí Ni con tu nueva vida Tu pensamiento olvida Qué estás Haciendo ahí Qué mal te ves sin mí Con un trago en la mano Y en la otra el fulano Sé que te vale mi opinión Pero te ves muy mal Te ves muy mal Sin mí Y yo también Sin ti Si tan solo supié Era lo que causa en mi pecho Como quisiera que estuviera en mi piel Solo de esa forma Comprendería lo que pienso Hacho de un sueño Nuestra realidad Y es que se quedan corta Y es que se quedan cortas Mis palabras y acciones Para demostrarle Que es mi amor de amores Y si usted fuera yo Solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo Si usted fuera yo Solo por unas horas Se daría cuenta Que siente mi piel Con esas caricias Con esa sonrisa Que por mantenerla No hay nada No hay nada que no haré Si usted fuera yo Solo de esa forma Sabría lo que pesa El tiempo sin usted No hay otra manera Pa' que usted entendiera Esta obsesión Que ni yo logro entender Y si usted fuera yo Solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo Solo por unas horas Se daría cuenta Se daría cuenta Que siente mi piel Con esas caricias Con esa sonrisa Que por mantenerla No hay nada que no haré Si usted fuera yo Solo de esa forma Sabría lo que pesa El tiempo sin usted No hay otra manera Pa' que usted entendiera Esta obsesión Que ni yo logro entender No hay otra manera No hay otra manera Cuando llegue tu honra Allá No hay otra manera Tú no tienes la culpa de lo que aquí pasó Se me fue de las manos, comencé a sentir amor Te debo una disculpa, el culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funcionaba sin ser nada, sin amor Solo la atracción y porción dominaban nuestros momentos No me bastó y la visión por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos no pude dar marcha atrás Y me dejé llevar deseando ser tu dueño Entregando por completo lo que jamás quise dar Se me olvidaba que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Papá Este es pa' usted Música Esta es pa' mi viejo Ya más de cincuenta Y no se le notan Sigue siendo terco Música Y viene de abajo Música Esta es pa' mi viejo Esta es pa' mi viejo Música Es muy buena gente Pero si se enoja ¿Para qué les cuento? Música Me quitó el sombrero Música Orgullosamente Presumo a mi padre Que es lo que más quiero Música Esta es pa' mi viejo Música Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Música Ejemplo viviente Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé Lo que siente Música Y aunque es reservado Música Se le ve que quiere regresarse al rancho Yo se lo he notado Música Música Esta es pa' mi viejo Música Hombre generoso Por algo mi madre Lo eligió de esposo Música Ejemplo viviente Música Y aunque no lo dice Si me ve cantando Yo sé Lo que siente Música Y aunque es reservado Música Se le ve que quiere regresarse al rancho Yo se lo he notado Música Echale Vámonos reción Que bonito se oye ese acordeón Compárenme Que no se caiga el ritmo Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Música 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 Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción Música 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 Disfrutando de la vida Música Música Solo vamos a jugar No esperen más de mi Porque yo no doy más Música Que levante la mano El soltero feliz Música El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa Música Música A la hora que quiere Música Al que no lo regaña Música Al que no le revisan el celular El que toma whisky El que fuma un poquito Que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Yo soy soltero ¿Quién alguien? Yo también ¿Dónde está el anillo? Que levante la mano El soltero feliz ¿Dónde están los solteros? Yeah ¿Dónde están los casados? Lamento que hayas pensado Que iba a llegar Más lejos de esta aventura Perdiste la cordura ¿O qué? Yo solo vivo el momento Los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente No es la excepción No te claves No te claves No te claves No te claves Yo no quiero compromisos Yo soy una vez de paso Y me paso Me la paso Disfrutando de la vida Bienvenida Solo vamos a jugar No esperen más de mí Porque yo no doy más Que levante la mano El soltero feliz El que duerme con una Y despierta con otra El que llega a su casa A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que no le revisa en el celular El que toma whisky El que fuma un poquito El que levante la mano El soltero feliz Yo soy soltero Pero la levante como eres No, no, yo no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Usted no ande levantando la mano Porque le va a pegar a su mujer Eso sí ¿Sí me pega? Ja, ja, ja Me corta Ay, cabrón Uuuh Abátala No, no, no Dicen que yo fui su amante Y que la adoré Que le supliqué Que no se fuera de mi lado Y que le mandaba rosas Deme el ser un mes Y que lamenta mucho usted El haberme dejado Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su tensión Le clausuró ya la memoria Al corazón? Al corazón Dicen que sus besos Fueron mi debilidad Y que caminamos juntos Me va a disculpar señora Pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento Pero nada siento Pero nada siento ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Será que su tensión Le clausuró ya la memoria Al corazón? ¿Quién es usted? Corazón Ponte en mi lugar Más de una vez Y vas a entender ¿Por qué mi comportamiento? Si lo que haces tú Lo hiciera yo Me hubieras dejado Hace mucho tiempo ¿Quieres que te entienda? Y yo no quiero entender Lo que tú no entenderías Si te fuera infiel Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Serías un poco más consciente Y no me habrías herido tanto Ponte en mis zapatos Y vas a entender Que no te dejo Porque te amo Aunque no te portes Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Admirarías mi paciencia Admirarías mi paciencia Y todo lo que te he soportado Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Si te pusieras de este lado Y no te portes Y no te portes No necesito Que me des explicaciones Si las razones Ya lo sé Tanto te digo En cuestiones de amores Que a mí me sorprende Perder otra vez Maldita suerte Amar a quien no se debe La mente es fuerte Pero el corazón no entiende Nada nuevo Entregarlo todo Y perderlo en el intento Que me dejen siempre En el peor momento Para mí eso ya es muy mal Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós Y empezar de cero Condenado a seguir viviendo En los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí No es nada nuevo Maldita suerte Amar a quien no se debe La mente es fuerte Pero el corazón no entiende Nada nuevo Entregarlo todo Y perderlo en el intento Que me dejen siempre En el peor momento Para mí eso ya es muy mal Yo ya sé en qué va a acabar Nada nuevo Resignarme a decir adiós Resignarme a decir adiós Y empezar de cero Condenado a seguir viviendo En los recuerdos Si te dicen que estoy mal No te vayas a asustar Que pa' mí No es nada nuevo De en los recuerdos Meặpuesto en el Nutistle Me dieron ganas de ir a buscarte Para contarte en qué situación estoy Maldita sea esa pelea Que yo empecé y tú dijiste ya me voy Me dieron celos y fui muy brusco Calé tu brazo y te dije no sé qué Cómo lo arreglo, cómo se hace Soy orgulloso y pedir perdón no sé Ok, sí sé Bueno ya perdón Sé que lo complico pero te suplico que borres la escena Hagamos un trato, regálame un rato y hablemos de frente No eres lo que dije, estaba enojado Ya déjame verte En serio amor, perdón Sé que la manera no era la que era pero ya lo hice Me puse a gritar y te hice llorar cuando lo deshice Perdón por el drama pero en esa cama yo puedo arreglarlo Sé que puedo hacerlo Amor, déjame intentarlo No canto porque sé Canto para desahogarme Bueno ya perdón Sé que lo complico pero te suplico que borres la escena Hagamos un trato, regálame un rato y hablemos de frente No eres lo que dije, estaba enojado No eres lo que dije, estaba enojado Ya déjame verte En serio amor, perdón Sé que la manera no era la que era pero ya lo hice Me puse a gritar y te hice llorar cuando lo deshice Perdón por el drama pero en esa cama yo puedo arreglarlo Sé que puedo hacerlo Amor, déjame intentarlo No volveré a fallar De ninguna manera y por ningún motivo te vuelvo a hacer llorar Eres mi mundo entero y estás tú primero Por Dios te lo juro Creo que a veces actúo como no quisiera Pero es porque te quiero No me voy a andar El frío Pero es porque tú no quieres Yo me voy a ir No me voy a dar Ya lo sé, se está acercando el final de nuestro amor Sé que vas a llorar, sé que voy a llorar por tu adiós También sé que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible También sé que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices No te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible No te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Te voy a olvidar aunque no te voy a olvidar Felicidades Estrenas novio En poco tiempo me dejaste de querer Eso era obvio A mí me buscan Y no he podido Besar a alguien porque todavía te amo Y he bebido, mucho he bebido He bebido para ver si te supero He bebido porque todavía te quiero He bebido porque las fotografías que has subido Con tu nuevo amor solo causan dolor He bebido por despecho porque has hecho Lo que me juraste por tu madre que no ibas a hacer Engañarme, humillarme, presumiendo A ese idiota que jamás te va a querer Como yo te quiero, amor Jamás te va a querer Jamás te va a querer Como yo te quiero Y amor ¿Dónde andas? He bebido para ver si te supero He bebido porque todavía te quiero He bebido porque las fotografías que has subido Con tu nuevo amor solo causan dolor He bebido por despecho porque has hecho Lo que me juraste por tu madre que no ibas a hacer Lo que me juraste por tu madre que no ibas a hacer Engañarme, humillarme, presumiendo a ese idiota Que jamás te va a querer Como yo te quiero, amor Jamás te va a querer Y he bebido, me he perdido en el alcohol Por tu amor, por tu amor Y he bebido, me he perdido en el alcohol Por tu amor, por tu amor Dime, si de verdad me crees capaz de hacerte daño Sigues buscando alguna prueba de mi engaño Que justifique lo que estás imaginando Me estás matando Cuando insinúas que mi piel hoy huele a otra Y de cualquier mensaje inventes una historia Que justifique que aún no te has vuelto loca Ojalá fuera cierto Que me volviera un hombre malo y mujer y ego Y que tuvieras que rogarme por un beso Y me perdiera cada noche por ahí Ojalá fuera cierto Que amaneciera sin saber con quien despierta Y no tener que desgastarme con tus celos Pero te amo y yo nunca he sido así Ojalá fuera cierto Pero no, yo solo tengo ojos pa' ti Ojalá fuera cierto Que me volviera un hombre malo y mujer y ego Y que tuvieras que rogarme por un beso Y me perdiera cada noche por ahí Ojalá fuera cierto Que amaneciera sin saber con quien despierta Y no tener que desgastarme con tus celos Pero te amo y yo nunca he sido así Ojalá fuera cierto Pero no, yo solo tengo ojos pa' ti Y no tener que desgastarme con tus celos Ay mi chula, si te vieras con los ojos que te veo En arreglarte no gastaras tanto tiempo Ay mi chula, si probaras con mis labios de tus besos Ya no usaras el labial que llevas puesto Ay mi chula, la belleza que te cargas no es normal Y aunque intente no te encuentro nada mal Y así como, como no te voy a amar Ay mi chula, que dichoso que yo te llegué a gustar Entre tantos que querí en mi lugar Muchas gracias por esa oportunidad Ay mi chula, de ser mi chula nada más Ay mi chula, la belleza que te cargas no es normal Y aunque intente no te encuentro nada mal Y así como, como no te voy a amar Ay mi chula, que dichoso que yo te llegué a gustar Entre tantos que querí en mi lugar Muchas gracias por esa oportunidad De ser mi chula, de ser mi chula nada más Corazón A través de esta canción Quiero decirte Cómo me siento Sé que nada pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar Que por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención Y tengo que asimilar Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Que le digo a la ciudad Con madurez Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Que le digo a la ciudad Por tu desaparición Por tu desaparición ¿Cómo puedo asimilar Que si estuve? Que si estuve ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Me haré pasar Me voy a sonreír Me voy a retirar Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza A través de esta canción Solo quería que supieras Cómo me siento Era solo eso Solo eso Comun Ares Un sygurado De no Un sygurado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eres lo que faltaba, lo que esperaba. La perfección en una mirada, eres la estrella que no se apaga. Eres, eres la pintora de mis sentimientos. Eres, eres la escritora de todos mis cuentos. Lo que siempre había buscado, lo que oculto y lo que quiero. Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño. Eres, cuando no te tengo es un infierno. Yo no quiero hacerte daño, solo quiero ser tu dueño. Eres tan perfecta, eres tú todo lo que más quiero. Y ahí le va mi reina, Cristian Nodal. Eres, eres la pintora de mis sentimientos. Eres, eres la escritora de todos mis cuentos. Lo que siempre había buscado, lo que siempre había buscado, lo que ocupo y lo que quiero. Eres, 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 eres lo más grande y más pequeño. Eres, cuando no te tengo es un infierno. Yo no quiero hacerte daño, solo quiero ser tu dueño. Eres, cuando no te tengo es un infierno. Hacía más imprudente mi llamada. Hacía más afligida la mirada. Hacía más dolorosa tu partida. Hacía más ingeniosa fue la herida. Hacía más ingeniosa fue la herida. Hacía más aferrado por mi herida. Hacía más deprimido está el enano. Hacía más estancada mi tristeza. Hacía más aprecio. Hacía más hacia el lab temporal. Hacía más incapaz de aceptar que no estás. Así o más impetite extrañándote a mí, así o más descuidado mi perfil Así o más perdedor, desmitiendo el rumor Estoy mejor sin ti, claro que no es así, es obvio que tu adiós lo resentí Así o más claro, que ya te perdí Que ya te perdí Así o más indispuesta a perdonar Así o más convencido de olvidarme Así o más invisible mi sonrisa Así o con más frecuencia voy a misa Así o más incapaz de aceptar que no estás Así o más impetite extrañándote a mí, así o más descuidado mi perfil Así o más perdedor, desmitiendo el rumor Estoy mejor sin ti, claro que no es así, es obvio que tu adiós lo resentí Así o más incapaz de aceptar que no estás Así o más infantil extrañándote a mí, así o más descuidado mi perfil Así o más perdón, desmitiendo el rumor Estoy mejor sin ti, claro que no es así, es obvio que tu adiós lo resentí Así o más claro, que ya te perdí ¿Y si te perdí lo que será de mí? Y si te pierdo, ¿qué será de mí? Y si te entiendo, ¿qué será de mí? Y si te entiendo, ¿qué será de mí? Pero nunca de lo nuestro Perdón, por tantas dudas en tu cabeza Ya sé que mi actitud te estresa Sé que probablemente no te he valorado Porque me he comportado como un niño caprichoso Para no perderte dame una lección Explícame cómo en el tuzarrón Quiero impresionarte como otra actitud Por favor atiende mi solicitud Para no perderte dime cómo actuar Odio ser el tonto que te hace llorar Para despertar, poeta, dormir Solamente una oportunidad te pido Pero cómo te lo explico Si las palabras nunca me salen Hablo tanto de otras cosas Pero nunca de tú y yo Para no perderte dame una lección Explícame cómo en el tuzarrón Quiero impresionarte con otra actitud Por favor atiende mi solicitud Para no perderte dime cómo actuar Para no perderte dime cómo actuar Poder ser el tonto que te hace llorar Para despertar, poeta, dormir Para despertar, poeta, dormir Solamente una oportunidad te pido Pero cómo en el tuzarrón Pero cómo te lo explico Si las palabras nunca me salen Hablo tanto de otras cosas Pero nunca de tú y yo Con la verdad es que te hace llorar No, 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 no 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 Ojalá y no te arrepientas y tus palabras sostengas Cuando todo ese orgullo al fin te quite la venda Ojalá y que por las noches tus mentiras y traiciones No te pesen y me llames cuando quiero tus perdones Yo te entregué todo mi amor completamente y francamente Sé que estoy mejor sin ti, sinceramente Que te acompañe la suerte y que olvides esas noches junto a mí Ojalá que algún día llegues a amar y que aprendas a valorar Cada detalle que te daba Ojalá que nada te haga regresar Pues a mi lado hay alguien más que ha eliminado lo que siento Y te arrancaba de mi alma y pensamiento Que no resientas mi rechazo Ojalá Yo te entregué todo mi amor completamente y francamente Sé que estoy mejor sin ti, sinceramente Sé que estoy mejor sin ti, sinceramente Que te acompañe la suerte y que olvides esas noches junto a mí Ojalá Ojalá que algún día llegues a amar y que aprendas a valorar cada detalle que te daba Ojalá 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 que nada te haga regresar Pues a mi lado hay alguien más que ha eliminado lo que siento Y te arrancaba de mi alma y pensamiento Que no resientas mi rechazo Ojalá Ojalá Corazón Ojalá 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 Pero, ahora quiero que me digas te amo, ya no quiero que me des tus ratitos, ahora quiero que me des noches completas, noches completas. Ya no quiero ser tu amigo con derechos, ahora quiero ser tu dueño y algo más, ya no quiero jugar a las escondidas, ni esconderme de tu vista, tu familia. Grita que me amas, gritaré que te amo, que somos el uno para el otro y nada más. Ya no quiero que acaricies mi pelo, ahora quiero que acaricies mi cuerpo. Ya no quiero estar solo en tus retratos, también quiero estar en tu corazón. Ya no quiero verte solo dos días, ahora quiero verte toda una semana, me da la gana. Ya no quiero ser tu amigo con derechos, ahora quiero ser tu dueño y algo más. Ya no quiero jugar a las escondidas, ni esconderme de tu vista, tu familia. Grita que me amas, gritaré que te amo, que somos el uno para el otro y nada más. Ya no quiero ser tu amigo con derechos, ya no quiero ser tu amigo con derechos, ahora quiero ser tu dueño y algo más. Ya no quiero jugar a las escondidas, ni esconderme de tu vista, tu familia. Grita que me amas, gritaré que te amo, que somos el uno para el otro y nada más. Grita que me amas, gritaré que te amo, que somos el uno para el otro y nada más. Grita que me amas, gritaré que te amo, que somos el uno para el otro y nada más. Acaricias que otras manos te han hecho Por orgullo no puedo volver a aceptarte Pero sé que te amo como no amamos a nadie Te quisiera decir la verdad que te quiero Que sin ti ya no aguanto Por orgullo no puedo Por orgullo si puedo decir Que ya no te amo, que te vayas de aquí Y que ya no te extraño, que no te quiero ver Nunca más en la vida Con orgullo me puedo morir diciendo mentiras Porque en realidad te amo todavía Hacerte el amor es mi fantasía Cantillero, sírvame lo más fuerte que tenga Que por orgullo no puedo estar con ella Por orgullo no puedo volver a aceptarte Pero sé que te amo como no amamos a nadie Te quisiera decir la verdad que te quiero Por orgullo, que sin ti ya no aguanto Por orgullo no puedo Por orgullo si puedo decir Que ya no te amo, que te vayas de aquí Y que ya no te extraño, que no te quiero ver Nunca más en la vida Por orgullo, que ya no te amo, que no te quiero ver Por orgullo no puedo morir diciendo mentiras Porque en realidad te amo todavía Hacerte el amor Es mi fantasía Últimamente he estado recordándote Pensando en esos tiempos de ayer Y sé que es insano No le hace bien el corazón Entre botellas y cigarros Se me fue la esperanza de que un día Vas a volver He escuchado comentarios Que más me dieron Sin mi amor Y esta noche es algo pa' olvidar O si no solo pa' encontrarte Y que la magia vuelva a pasar O si no solo pa' emborracharme Cualquiera de las dos me servirá Total no pierdo nada en intentar Y esta noche es algo pa' olvidar O si no para recuperarte Si me niegas la oportunidad Aprovecho pa' emborracharme Las dos son buena excusa al final Con tal de no quedarme aquí a pensar Con quién estás Y esta noche es algo pa' olvidar O si no solo pa' encontrarte Y que la magia vuelva a pasar 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 O si no solo pa' emborracharme Cualquiera de las dos me servirá Total no pierdo nada en intentar Y esta noche es algo pa' olvidar O si no para recuperarte Si me niegas la oportunidad Aprovecho para emborracharme Las dos son buena excusa al final Con tal de no quedarme aquí a pensar ¿Con quién estás? Corazón Cuídale que cuando no estás Yo estoy, te merece eso y más, porque no has sido mejor que yo Confiésale, que cuando él desaparece, yo aparezco y te hago compañía Ya pasó, un millón de veces Confiésale, que duermes en mis brazos, que la luna sabe todo de lo nuestro Confiésale, que solo son mis besos, que no hay nadie más, que te haga enloquecer Confiésale, que estás enamorada, que sepa que estás obsesionada Despiértalo ya de su dulce sueño, y hazle saber, que ya cambiaste de dueño Confiésale, que ahora tu dueño, soy yo Yo Confiésale, ya no le tengas piedad El idiota sabe bien, que no merece lealtad Confiésale, que duermes en mis brazos, que la luna sabe todo de lo nuestro Confiésale, que solo son mis besos, que no hay nadie más, que te haga enloquecer Confiésale, que estás enamorada, que sepa que estás obsesionada Despiértalo ya de su dulce sueño, y hazle saber, que ya cambiaste de dueño Confiésale, que ya cambiaste de dueño Confiésale, que solo son mis besos, que no hay nadie más, que sepa que estás enamorada Gracias.